Soy Carlos Amaya, quiero contarles una parte de mi historia. Soy boyacense, mis raíces están sembradas en esa tierra campesina, fértil y bendecida por Dios. La educación me hizo quien soy, me abrió las puertas y se convirtió en una causa de vida. Hoy aún soy estudiante. Creo que el privilegio de algunos debe ser el derecho de todos. Es mi convicción profunda, por la cual empecé a luchar en la universidad pública desde el 2004 y por la cual hoy sigo trabajando y preparándome. Por mi hijo David y por todos los hijos de Colombia, que transformarán sus vidas y las de sus familias. Y harán de nuestra sociedad una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible. Esto es posible, en Boyacá lo demostramos con hechos, con obras y hoy lo dicen las cifras. Logramos cambiar el rumbo de Boyacá y estoy seguro que juntos podemos cambiar el rumbo de Colombia. La esperanza es nuestro camino, nuestro sueño es inmenso, es el sueño de un país en paz, que supere las violencias, el olvido, la desigualdad y la pobreza. Desde todos los rincones de Colombia, desde las regiones, desde sus luchas legítimas, con esperanza y con convicciones cambiaremos a Colombia.